Les presento la provincia de Márquez Está integrado por los municipios de Boyacá, Ciénaga, Genezano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Rondón, Turmequé, Umbita y Viracacha Su capital es Ramiriquí y su reserva natural es Mapachá, el páramo de Mapachá y Bihahua Está ubicado en los municipios de Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Ciénaga y Viracacha Es estratégico debido a la multiplicidad de los servicios ambientales relacionados con la capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos Gracias por ver el video